Bueno, contestando a Javier Venegas que se preguntaba cuántos millones de mascarillas, pues no, yo le he dicho que aproximadamente 20 y creo que ha acertado. La acusación del caso Coldo reclama la búsqueda judicial de 20 millones de mascarillas que no constan en transportes. Volvemos al mismo año de 2020, cuando esta panda de golfos se llenaron los bolsillos y algunos se dejaron invitar por un amigo en un yate a pasar unas vacaciones en Ibiza. La acusación del caso Coldo-Pesoe ha caído en la cuenta de un pequeño y demoledor detalle que figura en el informe de auditoría del ministerio de Oscar Puente y es que no consta la situación o destino de nada menos que 8 millones de mascarillas por las que se pagaron 20 millones de euros. 20 millones de euros. El equipo jurídico ha reclamado ya judicialmente su búsqueda. Mi pregunta es, si hubiera una grabación de los despachos, ponte que somos tuyos socialistas, oye Javier, mira, que van a confinar el juez, me ha hecho a mí el jefe, crea una empresa de esto, que otras compro, luego si no las mandas no pasa nada y nos forramos. Ante una grabación de eso, ¿seguiría la gente votando al Partido Socialista? A lo mejor el griego es infinito, a lo mejor es más allá del vicio, a lo mejor ya da igual. O sea, si nos tuviéramos una grabación dirían que es la ultraderecha que lo ha falsificado. Obviamente estaba todo planificado. Bueno, es que el problema es, ellos lo hacen muy bien. Ellos han polarizado a la sociedad. Porque cuando tú polarizas a la sociedad es una cuestión de cómo, ¿tú de qué equipo eres? No, no, han conseguido las dos españas de nuevo. Si eres de Real Madrid y estás ahí odiando al adversario, pues aunque tú veas que es penalti de libro, pues vas a decir que no, que no. Pero es que hasta, por lo menos en el fútbol, la gente todavía tiene, si juegan mal los suyos, pues se enfada con ellos. Es decir, todavía tiene ese punto de no decir, oye, es que no han corrido, no han sudado. Y se enfadan. Aquí no. Aquí no. Llega el partido, tu partido de tus amores, te está tomando el pelo, te llama idiota por activa y por pasiva, te engaña, te dice que va a hacer esto y hace lo contrario, roba, te dice que te va a dar no sé qué y no te lo da. Y encima estás encantado por la polarización. Es tremendo, la verdad.